¿Cuándo pagarán el bono a los docentes jubilados que perciben una pensión inferior a 120.000 pesos? ¿Cuándo pagarán el bono a los docentes jubilados que perciben una pensión inferior a 120.000 pesos? Que, como dice ella, fue una de las promesas que se hizo junto al bono de retiro en la ley que se denominó Reforma de la Educación. Me imagino que la profesora se está refiriendo al llamado bono postlaboral, respecto del cual es necesario informar que hemos, junto a varios diputados, presentado un proyecto de acuerdo en la Cámara y, además, insistido con un proyecto de ley para que el bono postlaboral se pague a todos aquellos a quienes corresponde de acuerdo al perfil de la ley. ¿Por qué se dejó de pagar y, en el fondo, cuáles son los argumentos que se han dado como para tratar de resolver este problema? Porque una interpretación de la Contraloría le señaló a la Tesorería General que algunas personas que lo estaban percibiendo no lo estaban percibiendo dentro de la legalidad y que otros no lo habían impetrado de acuerdo a las formalidades que se requerían. El debate se entabló en relación con el momento desde el cual podía impetrarse el bono en forma adecuada a los procedimientos que señalaba la ley. Algunos decían que era desde el momento en que la ley había sido promulgada y otros señalaban que se debía reunir el requisito que el docente debía haber impetrado el bono antes de su retiro de la correspondiente repartición en la cual él ejercía sus funciones. Si eso es así, muchos efectivamente quedarían fuera. Si el bono se aplica desde el momento en que la ley fue promulgada, la aplicación sería mucho más universal.